Bien, y vamos a dar comienzo justamente al espacio del desayuno del día de hoy aquí en Tandil Despierta, último viernes del año, y bueno, estamos haciendo balances y con, en este caso, el presidente de la usina de Tandil, el contador Matías Ivale. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Buen día. Muy buenos días para ustedes. Primero, feliz Navidad. Gracias. Muchas gracias. Igual para todos los televidentes, así que... Muchas gracias. Un buen balance del año. Vamos a conversarlo en algunos minutos. Nada más, previamente vamos a presentar justamente el desayuno que tenemos para este viernes. Gracias a la gente del Plaza, porque pese a que el restaurante está cerrado y tiene mucha gente de vacaciones, nos hace llegar igualmente el desayuno. Exactamente. Productos realmente muy ricos, por aquí hoy nos encontramos con tortas, pastas, frolas, también budín. Ensalada de fruta. Ensalada de fruta, jugos. Y bueno, algo que podemos compartir, la calidez que nos brinda siempre el Plaza o tiene una atención realmente sensacional. Vamos a agradecerle mucho a Nacho que está preparando el desayuno, que no es habitual que lo haga él, pero hay mucha gente de vacaciones. Nacho que lo está preparando. Jorge que lo trae hasta acá. Jorge que lo trae desde el Plaza hasta aquí, hasta Alejo Multimedios. Y Sergio Fiaschetti que sigue trabajando pese a las vacaciones. Un abrazo grande para Sergio y por supuesto toda la familia Amazones del Plaza Hotel en Pinto 438. Está cerrado el restaurante hasta el 6 de enero, pero el resto de los servicios funcionan normalmente. Muy bien, para destacarlo, Plaza Hotel, una opción más que importante aquí en Tandil. Bueno, Matías, Matías y Vale con nosotros. Vamos de lo general a lo particular. ¿Cómo fue el 2019 para la usina y para USICOM? Bueno, a ver, creo que no escapan las generales de la ley. Fue un año muy complicado el que hemos vivido todos los argentinos, fundamentalmente desde lo económico, por ser un año electoral, por la incertidumbre que generó fundamentalmente esa cuestión que nosotros tenemos tan argentina que tiene que ver con el dólar, digamos que con nuestra moneda, parece que es nuestra moneda fuerte y no el peso y eso genera incertidumbre y genera en las empresas tener que reperfilar, como fue el adjetivo, ese nuevo verbo que tuvimos que estudiar, entonces toda la planificación que uno hace con algún tiempo atrás tuvo que reacomodarse. ¿En qué? Básicamente en tener que ajustar, priorizar en nuestro caso el pago de los salarios, el pago a los proveedores, el pago de lo que tiene que ver con el servicio que los tandilenses están acostumbrados a recibir y por ahí tener que ajustar algunas cuestiones que tienen que ver con las inversiones, básicamente. Nosotros teníamos un plan de obra que pudimos ejecutar en su totalidad, pero que obviamente no estamos conformes porque queremos ir por más. A ver, una cuestión que parece menor pero no es menor para nosotros, un objetivo que nos habíamos trazado era que toda la red de la ciudad, de todo el cableado, pase a ser preensamblado. Esto achica los tiempos, nosotros prestamos un servicio, me refiero a la usina, que es un servicio interrumpible, esto quiere decir que puede haber causas externas que hagan que el servicio se corte y lo que se trabaja es en achicar al máximo esos tiempos. Con el trabajo de preensamblado se evitan algunos de esos cortes y además se repone más rápido generando una red paralela. Perdón mi ignorancia, el cable preensamblado es ese cable que va todo junto, digamos, todas las fases juntas enrolladas, perdón mi falta de tecnicismo. La idea era poder llegar al 100% de la ciudad, llegamos casi en estos dos años a un 60%, pero bueno, la incertidumbre que genera el nuevo escenario nacional y provincial, si bien estamos hablando nada más que incertidumbre, hubo que frenar y tener que recalcular algunas de estas cuestiones, lo mismo que tener que, junto con el municipio, por ahí poder cumplir con lo que teníamos trazado con la transformación a LED, que significa una mejora considerable en la iluminación, también un ahorro para lo que tiene que ver con el gasto de alumbrado público, pero también cuestiones de mayor seguridad, y bueno, el esquema que teníamos tal vez haga que tengamos que ir frenando al ritmo que veníamos. En líneas generales, de todas maneras, para la empresa fue un buen año porque se han ido logrando objetivos que, bueno, están algunos frenados, como decíamos, fuera del aire lo de la estación transformadora, lo que tiene que ver con el parque solar del desvío Aguirre, se han ido cumpliendo, pero bueno, obviamente que estamos en un momento de cierta incertidumbre y de repensar, digamos, el Presidente ha pedido un esfuerzo a todo el empresariado en general, en el caso particular de la usina es un caso medio emblemático porque en realidad es una sociedad de economía mixta que se regula como cualquier sociedad anónima, pero tiene un componente del Estado, entonces está esa cuestión, pero no deja de ser una empresa que se tiene que someter a los mismos tributos que pagan las grandes empresas nacionales y provinciales. Estamos hablando también de una empresa que tiene que ver con la energía, que es un producto que durante la última gestión ha tenido incrementos, ¿esto cómo repercute en lo que es justamente el margen de maniobra que tiene la usina como tal aquí en la ciudad de Tándica? Bueno, uno tiene que esperar a ver algunos datos, porque hasta ahora la única cuestión concreta es el anuncio por parte del Gobernador, en el caso de las distribuidoras provinciales, lo que regula la tarifa tiene que ver con el organismo provincial, hasta ahora sí hay una definición política en el discurso de Asunción del Gobernador diciendo que iba a haber un congelamiento de las tarifas. Ahora habrá que ver cómo esto se resuelve, porque acá hay que tener alguna cuestión clara. Generar energía, trasladarla y distribuirla tiene un costo que la tenemos que pagar los argentinos. Hay dos esquemas que se pagan, o la paga el Estado Nacional a través de impuestos que pagamos todos los argentinos, o una parte de eso lo pagan también los argentinos, pero a través de su factura. En los últimos cuatro años, durante el gobierno de Macri y de Vidal, ha habido un traslado de esos subsidios hacia la factura y que cada uno pagaba su factura, donde el Estado Nacional subsidiaba menos, se llegó a subsidiar solo un 30% de esa factura. Hoy ya es un 50% y el esquema que viene, no sabemos cuál es, pero supone que va a haber mayor subsidio. En definitiva, la vamos a pagar todos los argentinos a través de qué? De nuestros impuestos o dejar de hacer determinadas obras del Estado Nacional. ¿Esto en qué repercute? En que es probable que esas tarifas no puedan cubrir lo que reciben las empresas para realizar inversiones. Por eso yo al principio decía, estamos reperfilando, recalculando, teniendo que poner un freno porque obviamente va a haber que definir algunas prioridades. De hecho, ya hay muchas empresas distribuidoras cercanas a Tandil que han dejado de pagarle a su principal proveedor, que es Camesa, que es el organismo nacional a quien se le compra energía. Y esto, indefectiblemente, ¿en qué se tradujo? En cortes de energía por parte del organismo a tener que hacer reducciones. Así que la situación es bastante complicada. Uno quiere ser optimista en que la situación se va a ir mejorando, pero hoy hay mucha incertidumbre en el sector. Matías, ¿esta energía subsidiada ahora en un porcentaje mayor que en el gobierno anterior? No, no, a ver, todavía no hay nada. La realidad es que hubo un congelamiento ya desde la última etapa del gobierno anterior. Los últimos incrementos que se dieron en el mes de agosto no se trasladaron. Entonces pasó a ser que de llegar en un determinado momento a que la factura en los domiciliarios se subsidiaba solo en un 30% y en los grandes usuarios casi nada, ahora ya está en un 50% por este no traslado que se había dado en agosto. Si además se va a congelar el incremento de enero, que era recuperarlo de agosto, bueno, cada vez se va incrementando mayor el subsidio nacional. Uno de los problemas que tuvo la producción en la Argentina, las pymes fundamentalmente fue, digamos, el alza de las tarifas. Aunque esto perjudique, obviamente, a las distribuidoras, ¿puede ser un paliativo para que la industria pueda volver a ponerse en marcha? A ver, esto es como un tetris, perdón, como un yenga, cuando uno saca una piecita es probable que se desmorone. De hecho, ayer ya hubo un anuncio, el gobierno nacional dejó de pagarle a los generadores eléctricos. Si le dejó de pagar a los generadores eléctricos y los generadores eléctricos ahora deciden no generar lo que venían generando, puede ser que las industrias se encuentren que por los valores de la factura puedan producir, pero que no tengan la energía para producirla. Es como el huevo y la vecina. Entonces no es tan sencillo una cosa, tiene que ver con otras cuestiones. Obviamente que un menor valor de la factura en el análisis general va a ayudar a algunas empresas, como cualquier achicamiento del costo. También las empresas que se van a ver beneficiadas, potencialmente en eso, también se van a ver perjudicadas por un incremento feroz de lo que tiene que ver con la cuestión impositiva. Este programa plantea un incremento al sector empresario muy fuerte impositivamente en lo que tiene que ver con bienes personales. Estamos a entender que muchas de las empresas son unipersonales y se les va a agravar fuertemente los bienes de capital. Por lo tanto, también ahí va a haber una caída en la inversión. Por lo tanto, uno tiene que ser... A lo que se le suma el fuerte aumento de las tasas municipales. Bueno, a ver, en realidad el componente impositivo del municipal en la matriz impositiva argentina representa menos del 3%. Entonces, podemos hablar, si es mucho o poco, en realidad las tasas municipales son la prestación dineraria versus la contraprestación del servicio que presta. Hay una relación directa entre lo que se paga y lo que se recibe, entonces tiene que haber una relación. Al aumentar los costos municipales, obviamente las tasas se aumentan. Pero nunca la incidencia en las tasas municipales es de una significancia importante. Solo entre el 3% y el 5% en toda la Argentina respecto de los tributos. Digo, sobre el 21% de IVA, el 35% de impuesto a la ganancia, el 3,5% de ingreso bruto que es acumulativo, que es totalmente regresivo. Las tasas municipales es para agravar un servicio. Seguimos hablando en el próximo bloque. ¿Querés dejar alguna pregunta pendiente, Rodolfo? Sí, concretamente hablar un poquito sobre estas dos obras emblemáticas. Bueno, el Parque de Energía Solar, la Estación Transformadora 2 aquí de la Ciudad de Tandil, y bueno, un poco el estado actual de estas obras. Está el contador Matías Ivale, presidente de la usina. Vamos a hablar de USICOM también. Todos estamos con el presidente de la usina, Matías Ivale. Bueno, habíamos dejado pendiente dos temas, o por lo menos dos obras emblemáticas del año, como tiene que ver con la Estación Transformadora 2, lo que tiene que ver con, bueno, desvío a guerra, la energía solar, el Parque Solar. Bueno, ¿en qué estado se encuentra justamente esto? Bueno, la ET2, que claramente es la obra de la usina de los últimos 40, 50 años, que en realidad es, a ver, la lleva adelante la usina, es un beneficio para todos los tandilenses, pero el día que la obra se termina, pasa llave en mano al manejo de la provincia, porque es un, digamos, todo lo que tiene que ver con transformación, corresponde a lo que es TRASBA. Es una obra de mucho dinero, ya llevamos invertido más de 2 millones de dólares. Y bueno, y hace 4 años, 3 años y algo, con el intendente, logramos el compromiso del anterior gobierno de recibir un subsidio. En aquel momento eran 80 millones de pesos, que era lo que, más el aporte de la usina, lo que permitía terminar la obra. Los 80 millones de hace 3 años, no es lo mismo de ahora. La realidad es que de esos 80, lo que se firmó fueron solo 67, y de los 67 al día de hoy solo llegaron 23. Por lo tanto, estamos lejos y la usina ha venido haciendo un esfuerzo priorizando, cuando decía fijar las prioridades, se fijó como gran prioridad poder culminar con esta obra y poner todo el remanente, todo lo que cuando uno dice sigue invirtiendo en la empresa, tiene que ver con destinar fondos ahí e intentar no parar la obra. Ya sabemos lo que significa cuando una obra se para, es difícil recomenzarla. Así que, bueno, a paso mucho más lento de lo que uno desearía. Nosotros aspirábamos que en el 2020 la obra estuviera terminada, creemos que no va a ser así, a no ser que llueva manada del cielo, ¿no? Pero bueno. No es lo más probable. No es lo más probable, así que calculamos que se va a demorar a 8 o 9 meses más, por lo menos, hemos conseguido un mecanismo de financiamiento. Pero bueno, la obra va y por suerte hoy todavía, digamos, nosotros cuando planteamos esta obra era una obra para pensar el Tandil, yo hablaba del Tandil del Bicentenario, después del 2023 y no una necesidad ahora. Así que, bueno, todavía tenemos ese margen, pero lo importante es que la obra no pare y que en unos poquitos, o en el 2021, ya podamos estar inaugurándola. Con respecto al desvío a Irre, que es el Parque Solar, bueno, está terminada, lo único, se han hecho todas las pruebas, de todas las etapas que estaban previstas, ya está, como también es una obra que se hizo a través del FREBA, ahí se necesitan autorizaciones provinciales y con el cambio de gobierno las firmas han ido cambiando, así que lo único que queda ahí es la aprobación por parte del organismo provincial de comenzar a despachar. O sea, ya está generando por sí, pero bueno, en los hechos esa energía no puede inyectarse todavía la red, faltan procesos administrativos, pero bueno. Esperemos que sean rápidos. No, no, sí, sí, sí. De hecho, de los 19 parques que estaban, hoy estamos a 27 de diciembre y en estos meses, porque si bien la mitad está un poquito más atrasada, la mitad, unos 12 que ya estábamos en la misma etapa, dos ya recibieron la firma, así que estamos a... Estaría al salir. Sí, estaría al salir, la idea nuestra ya incluso estamos comunicando también a través del Consejo Escolar en estos días a las escuelas para que vamos a abrir un periodo en el mes de abril para que todos aquellos establecimientos educativos que quieran recorrerlo, porque hemos recibido muchas inquietudes por parte de los docentes en forma aislada, entonces bueno, lo queremos medio institucionalizar, va a estar abierto seguramente, estamos fijando uno o dos días a la semana en horas de la mañana, como para que los establecimientos educativos puedan recorrerlo. Ucicom, proyectos para el 2020. Bueno, ahí estamos trabajando, hoy Ucicom ha sido una empresa que ha crecido mucho, incluso en la diversidad, entonces más allá del trabajo que venimos haciendo con la disposición final de los residuos y evaluando diferentes alternativas en esto, siempre de la mano del municipio porque las decisiones pasan en conjunto, porque tienen que ver con cómo cómo se financian esos cambios que se podrían dar de pasar de disposición o de un relleno sanitario a otro esquema. Estamos viendo ahí, hicimos este año una inversión significativa en lo que tiene que ver con maquinaria. Y por el otro lado, en la parte de medicina o emergencias médicas, hemos recibido la aprobación del Ministerio de Salud para comenzar con la internación domiciliaria, así que es el próximo paso importante en lo que tiene que ver. Estamos planteando alguna modificación edilicia también en las oficinas de Ucicom. Así que por delante también mucho, hemos crecido, en este momento estamos con un plantel de ambulancias que creo que muy pocas empresas de la región lo tienen, hemos ido modernizando, todas cumpliendo con las reglamentaciones. Cumplimos con el objetivo de todos los años incorporar una ambulancia nueva que tiene un costo para una empresa privada significativo. Matías, muchas gracias, te agradecemos tu presencia acá. Bueno, un próspero 2020. Bueno, ojalá que todos los argentinos y los de Tandilense en particular encontremos tranquilidad, paz y de una buena vez podamos salir adelante porque me parece que tenemos todas las condiciones dadas para ser un país modelo. Probablemente uno aspira que todo esto, vivimos en una isla con la calidad de vida, siendo una de las ciudades con mejor calidad de vida y somos, los tandilenses sacamos pecho en cada uno de estos y ojalá que este modelo de Tandil se pueda reproducir en toda la Argentina. Matías Ivale, presidente de la usina de Tandil, gracias Matías y buen año. No, gracias a usted. Muy vale. Nosotros vamos a ir a la pausa aquí en Tandil Despierta.